¿Qué es el Departamento de Arauca? Le hicimos saber las actividades que tiene el INDER Arauca en protección para este cuatrenio, el cual debemos articular y ellos están en la obligación y en el deber de articular con las instituciones estatales que están en el Departamento de Arauca. Es por eso que hemos obtenido una respuesta efectiva de este profesional, el cual se estará materializando en el próximo semestre. Bueno, si hay voluntad por parte de Cierrasol de continuar con estos procesos que ustedes le han puesto en conocimiento. Sí, claro. La manifestación positiva del profesional con el cual nos reunimos es que va a ser lo pertinente al interior de esta empresa que opera en el Departamento de Arauca para darnos respuesta positiva. No solamente para el diputado Fernando Ramírez, para el director del INDER, sino para los deportistas de nuestro Departamento de Arauca en las diferentes disciplinas. Diputado, también usted venía, señor Antón, la legalización de las escuelas de formación que se aumentara. Sí, hicimos una gestión muy pertinente ante el director del INDER Arauca, el cual le solicitamos que nos ayudara a revisar el decreto de la legalización y aval de las escuelas de formación del Departamento de Arauca en todas las disciplinas, el cual se pudo ampliar de dos a cinco años. ¿Esto qué quiere decir? Que ya los presidentes de escuelas de formación no estarán pensando en papelería, sino le prestarán más atención a la formación de nuestros niños y niñas en las diferentes disciplinas del Departamento de Arauca. Si hay apoyo por parte del gobierno para poder invertir o cuestionar antes las escuelas de formaciones, ¿qué es lo más importante al deporte? Claro que sí, eso es lo que estamos buscando. Y con pleno conocimiento de cómo funciona el deporte en nuestro territorio, hoy queremos decirle que estamos trabajando en eso. Estamos trabajando ante la gestión en el gobierno departamental y, por supuesto, estuvimos en la ciudad de Bogotá buscando la manera de cómo traer recursos para el deporte y para otros sectores del Departamento de Arauca. Pero hoy quiero decirle que nos enfatizamos en el deporte, en cómo fortalecer las escuelas de formación, en cómo dotarlas, pero también en cómo estos profesionales que vienen al servicio de las escuelas de formación en todo el Departamento de Arauca, poderlos sostener en nómina desde el Instituto Departamental del Deporte y la Recreación Inder Arauca. ¿Hay voluntad por parte del Servicio de Arauca? Claro que existe toda la voluntad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como gobierno departamental, como diputados? Radicar los proyectos necesarios para poder sí decirles, aquí tenemos los proyectos, ahora sí, gobierno nacional, coloque los recursos para nuestros deportistas del Departamento de Arauca.